Con dolor y sentimiento les voy a contar la historia De Jaime García Hernández, nacido allá en Llovinani Su padre fue un gran hombre, su madre una gran señora Un 17 de enero, ahí comienza la historia Le gustaban los caballos como retumba la banda Un buen requinto y escuchar esas guitarras Su delirio fueron las amas y sabía cómo adorarlas Porque la vida solo es una y hay que saber gozarla Él era muy aplicado, le gustaba ir a la escuela Y a punto estaba de terminar su carrera Porque ayudar a su familia, esa fue siempre su meta Y cuidar a sus hermanos, que siempre lo recuerda Que me toquen mis dos vicios y la vida de un ranchero Que me entierren con la banda y que sean mi lindo pueblo Que me hagan un corrido y que viva mi recuerdo Así siempre lo decía y hoy se lo estamos cumpliendo Si reunió a la familia, fue porque tenía planes Si ya presentía su muerte, solo fue el que lo sabe Si lo invitaron al baile, ese 30 de diciembre El destino ya estaba echado y ahí sería su muerte A las 3 de la mañana, fue el año 2019 Dejó esperando a su novia y él se iba con la muerte Dejó un gran vacío y llorando a su gente Éramos cinco postrillos y él era el mayor Ahora solo quedan cuatro, él se nos adelantó Con amor recordaremos a Jaime García Hernández El dolor que nos dejaste, tú sabes que es muy grande Aquí te recordaremos y un día vamos a abrazarte Porque la muerte es segura y a todos ha de llegarle Revilla Records, la marca de los éxitos